River sobre la mitad de la cancha, pierde el balón y se lo gana Treza intenso, Treza como siempre, la tira larga, el arquero salió mal, penal, 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 penal del arquero, increíble, no, es increíble, el penal de Silva, ah bueno amigo, no, no, salió a buscar la pelota, le erró al cálculo, Treza más rápido, tocó el balón, el arquero terminó tocándolo al delantero, penal para Nacional, increíble, no, porque en realidad es como que Boston River ha hecho todo para estar perdiendo el partido, erró cuatro goles increíbles y ahora comete un penal infantil, cuando Silva arrancó la carrera, casi desaforada, viste cuando lo ve y dice, ay se lo va a llevar puesto, se lo va a llevar puesto y se lo llevó puesto nomás, penal para Nacional en una noche complicadísima, se le abre una enorme oportunidad al tricolor. Y va el Colo Ramírez a patearlo, el arquero de Boston River es bueno, atascando penales, Selinki que aprovecha para hablar con cuatro jugadores Nacional y se arriman a la charla, Gigliotti también y Polenta. Sugilo Motor, somos servicios oficiales, hiper, rama y fiat, Sugilo Motor, es tu confianza, nos mueve. Sabes que viendo la repetición me deja dudas, ¿no? Vos sabés que te iba a preguntar, efectivamente fue penal. Al banco de Boston River mirando un celular, una tablet. La están revisando en este momento, según la televisión. A tiempo real pareció un penal enorme, ¿no? Pero en el replay no tanto. Claro, le dicen que no desde el banco de suplentes de Boston River al árbitro. Al tiempo real fue un penalazo. Pero claro. Pero vos en bar, cámara lenta, la sensación es que no lo toca, la verdad. Ahí Farías habla con el cuarto árbitro, le dice, se tiró, mirá que se tiró. Lo cierto es que, bueno, el árbitro marcó el penal. No, no, y lo van a patear, ya no están revisando. Ya no hay más chequeo. Anda a mirarlo, le dice Gómez. El árbitro dice, yo confieso que viendo la reiteración me quedan enormes dudas, pero no hay dudas para el árbitro y para el VAR. Ahí viene Ramírez, tiró, ¡gol! ¡Gol! Denocional del Colo Ramírez. Bien tirado el arquero para un lado y la pelota para el otro. Minuto 37, Nacional 1. ¡Boston River 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y en una noche que venía muy torcida, muy complicada para Nacional, que ya se sentía el murmullo de disconformidad desde la tribuna, aparece este penal dudoso para mí, y este gol que le da un enorme aire al tricolor, que a ver si ahora puede jugar más tranquilo. Tercer gol del Colo Ramírez en el torneo de apertura, corazón para la tribuna, desahogo de los hinchas de Nacional, festejo tricolor en el Gran Parque Central, la bronca de Boston River, que le van a discutir al cuarto árbitro, que los jugadores le siguen discutiendo al juez de armas por ese penal, si el inqui que les pide calma a los jugadores tricolores, gana Nacional 1 a 0. Y están Urreta y Gómez para pegarle otra vez en forma de centro, ahí esperando cinco jugadores de Boston River, en el centro de Urreta, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Matías Acuña! Habrá que ver el VAR que dice, pero es espectacular el cabezazo, la palomita de Acuña, para ir a buscar la pelota en la entrada del área chica, tras el centro de Urreta, no era la primera vez que ganaba Boston River, sí es la primera que la pelota va al arco, si el VAR lo confirma, a los diez minutos estaremos 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hay que ver la línea de Acuña, a mí me da la sensación que pica de atrás, pero bueno, lo veremos cuando lo resuelva el VAR, lo cierto es que Boston rápidamente, apenas diez minutos del segundo tiempo, pone el partido, si uno lo mira en lo que fue el trámite de la primera parte, en un lugar más esperable, había hecho mérito Boston River en el primer tiempo, para no estar perdiendo, había errado los goles, y ahora, otra vez Acuña, el chiquito ganando en el área, de Palomita marca el empate. Se saca la mufa Matías Acuña, lo grita contra las calones, lo abrazan sus compañeros de Boston River, si el Inki de brazos cruzados, dijo, fue off-sale, fue off-sale, lo cierto, es que lo gritó Boston River, empata el partido, al menos por ahora, Rojet, que fue a buscar la pelota, y miró a la defensa nacional, como diciendo, ah, déjese de joder, muchachos, empató el Boston, vale el gol, uno a uno. Veintinueve minutos, va a levantar Boca Negra, cuarto de círculo, de la punta derecha, el árbitro, están revisando algo, se ve, ahora da la orden, para que se haga el tiro de esquina, le va a pegar Boca Negra, al centro, saca Acuña, de cabeza, de cabeza, juega atrás, Treza, la tira para Cándido, la acomoda Cándido, Cándido trata de meter contra, el área para Boca Negra, despeja Urreta, recupera Treza, Treza escapa, por un costado, se viene hasta el fondo, va a meter el centro, espera Montiel, pelota al área, toca Montiel, la busca en la entrada del área, y la devuelve de cabeza a sur, le va a quedar ahora Cándido, la acomoda Cándido, levanta otro centro, pasa, gol, Boca Negra, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, Trosional Boca Negra, Boca Negra, entró por el segundo palo, para tocar la pelota, que entra al vertical izquierdo, y marcar el segundo, tanto para Nacional, que lo buscaba, lo buscaba, y lo encuentra, las facilidades de Boston River, en el fondo, y Boca Negra, se llena la boca de gol, 2 a 1, Nacional, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, en el mejor momento de Nacional, en el que más profundo era, en el que más cerca estaba, apareció el gol, para los tricolores, el desahogo, para la tribuna, gana Nacional, y ahora, gana con argumentos, y fue tanto, que se le dio, apareció Boca Negra, 2 a 1, gana Nacional, explota la blanqueada, hacia el Inqui, que le dice a Faúndez, toca, toca, y le pega un grito, a Cartagena, para que hable con Montiel, ahí, paradito, los dos en el medio, no se me muevan, más que un chorizo, más que un extra, chorizo extra, Catibelli, más que todo, medalla de oro, en Alemania 2020, Catibelli, 65 años, haciendo más, si al partido le falta algo, ponerle sabor de Pilsen, 0.0, que tiene todo el sabor, de nuestra cerveza, y no tiene alcohol, y ya movió Boston River, Corvo, va tocando, la pelota para Sosa, Sosa atrás, juega en dirección de, el jugador Costa, la perdió Fernández, se la ganó Cartagena, pelea Fernández, termina recuperando, la pelota, después, chocó con Treza, no hay falta, dice el árbitro, la tiene un reto, un reto para Olivera, Olivera corre, por izquierda, marcado por Boca Negra, la tiene Olivera, se mete en el área, pierde con la marca, de Montiel, quedaron Treza y Fernández, los dos sentidos, detiene el juego, el árbitro. Muy dolorido Treza, también dolorido Fernández, Rojet que sale del arco, a reclamar y a discutir, se meta, ingresa en realidad ahora, a la sanidad de Boston River, para atender a Martín Fernández, mirá ahí, Rojet conversando con sus compañeros, y medio que pegándoles un grito, y un rezongo anda, eh, dale, dale. Hay con confianza, arranca por izquierda Zabala, viene a toda velocidad, tras el Cándido, toca Zabala para Cándido, Cándido, mira el área, espera Gigliotti, espera Fagundes, pisa la pelota contra un costado, la toca bien para Zabala, recibe solo Zabala, se acomodó y metió para Gigliotti, habilitado, está el tercero, tira gol, 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 de Nacional Gigliotti, Gigliotti definió solo frente al arquero, después de una gran habilitación de Zabala, para poner el tercero, liquidar el partido, darle la victoria nacional, cuarenta y siete y medio, Nacional tres, Boston River, uno Gigliotti, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, más allá de esperar por el bar, la sensación en la cancha era que, Boston se había quedado sin fuerza, que Nacional controlaba el partido, y que la victoria estaba muy cerca, de confirmarse el gol, más que cerca, está cerrada, y lo grita el Puma Gigliotti, abraza a Didi Zabala, Zelenki, que charla con Morales, y qué raro, el segundo tiempo del arquero Boston River, de Santiago Silva, que acá quizás no tenía mucho para hacer, pero quedó también como en duda su salida.